En menos de tres meses, más de un millón de contribuyentes deberán emitir facturación electrónica. Existen varias dudas respecto a este nuevo régimen que será obligatorio en todo el país a partir del 29 de noviembre. ¿Cuáles son los requisitos? Estar al día en sus obligaciones tributarias, tener un convenio de débito bancario con el SRI, obtener una firma electrónica certificada, solicitar la autorización para emitir facturación electrónica para periodo de pruebas a través del portal web del SRI en línea y solicitar en el portal del SRI la autorización respectiva. Esto forma parte de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que entró en vigencia en enero de este año. Este sistema va dirigido para todos los que tienen RUC y emiten facturas. Los únicos que están exentos de esta disposición es quienes generan ingresos anuales de hasta 20 mil dólares y están registrados como negocios populares. ¿Cómo puede adquirir una firma electrónica? Varias empresas públicas y privadas ofrecen este servicio y el valor oscila entre 20 y 90 dólares. El registro civil es una de las entidades públicas que emite la firma electrónica y los requisitos son 1. Comprobante de pago. 2. Digitalizado de la cédula de identidad a color vigente. 3. Digitalizado de la papeleta de votación. 4. Digitalizado de la última factura de un servicio básico. 5. Nombramiento del representante legal. 6. La autorización firmada por el representante legal. Recuerde que usted puede acercarse a las instalaciones del SRI para obtener más información con respecto a este régimen y que tenga una guía de cómo pasar de facturación física a electrónica. Para Marca TV Solange Mateu.